Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un concepto que es bastante novedoso. Se trata de la inmunonutrición. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver cómo la dieta puede influir en nuestra respuesta del sistema inmunitario. La inmunonutrición podríamos decir que está de moda en cierta manera, aunque no la denominemos como tal. Pero estoy segura de que muchos de vosotros estáis preocupados o habéis escuchado más de una vez. Esto no es muy reciente, ya veréis ahora como es una cosa casi de abuelas. De cómo los diferentes nutrientes que obtenemos a través de la dieta son capaces de modular la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Y digo modular y no mejorar porque en algunos casos igual lo que tenemos que conseguir es reducir esa respuesta del sistema inmune. Lo vamos a ir viendo poco a poco, que a veces cuando empiezo a hablar parece que estoy hablando de un trabalenguas, pero es muy muy fácil, o voy a intentar hacerlo, muy fácil de entender. ¿Qué es ese remedio de abuelas del que os estaba hablando? Cuando nos poníamos enfermos con un catarro o con una gripe, que era lo primero que nos traían nuestras madres o nuestras abuelas a la cama. Un zumo de naranja o un zumo de limón. ¿En qué lo transformamos? En hidratación y vitamina C, es decir, la vitamina C es un componente capaz de modular o de ayudar a mejorar esos procesos de respuesta de nuestro sistema inmune. Actualmente se habla muchísimo también de la importancia que tiene la vitamina D para la mejora de la respuesta inmunitaria. Antiguamente, porque esto no se hace actualmente, antiguamente a los niños, a los ancianos, a las personas que tenían enfermedades crónicas, sobre todo por el tiempo que pasaban hospitalizados, se les exponía directamente a la luz solar. Los hospitales antiguos tenían grandes ventanales, terrazas, balcones en los que poner o exponer a la luz, al sol, a los enfermos. Porque se sabía que las personas que estaban en una habitación durante mucho tiempo sin exposición al sol, empeoraban de salud frente a las personas que tenían exposición solar, que mejoraban más fácilmente de sus enfermedades. Pues ahí tenemos otro nutriente que participa en esa modulación de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, esa palabra de inmunonutrición, que nos suena como muy novedosa, muy reciente, es algo que se utiliza desde muy antiguo para mejorar especialmente los procesos infecciosos, que requieren esa activación del sistema inmunitario. Pero actualmente tenemos otros problemas de salud que no son propiamente infecciosos, no es que tengamos un patógeno, un tóxico que nos esté afectando a nuestro cuerpo provocándonos una enfermedad, sino que tenemos un estado inflamatorio crónico de bajo grado asociado a una mala alimentación que continuamente está provocando un pequeño o una pequeña activación de nuestro sistema inmunitario. Cualquier proceso inflamatorio activa la respuesta del sistema inmune. ¿Esto cómo lo asociamos? Pues a que yo me hago un corte, se me inflama una herida y ahí van corriendo todas mis células inmunitarias a solucionar el problema. Bueno, pues si ese estado inflamatorio es crónico y sistémico, es decir, en todo mi cuerpo, ¿qué ocurre? El sistema inmunitario siempre va a estar activado pensando en que tiene que estar luchando contra algo que no sabe muy bien, ni cómo es, ni dónde está. Por lo tanto, si hablamos de un tratamiento basado en la inmunonutrición, orientado a modular esa respuesta inmune en una persona que tiene una inflamación crónica de bajo grado, ¿a qué persona lo asociamos? Generalmente a personas con exceso de peso o con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares. Pero hay otro tipo de patologías, de enfermedades que cada vez son más frecuentes y que probablemente están también asociadas a esta inflamación crónica y son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué ocurre? Que cuando el sistema inmunitario está permanentemente alerta, imaginaros un ejército que está en formación todo el tiempo y que realmente no sabe de dónde le están atacando o dónde tiene que ir a luchar. Pues igual de repente, pum, se activa, empieza a luchar contra algo que realmente no es malo, contra nuestros propios tejidos o nuestros propios órganos. Esa sería, por ejemplo, una respuesta autoinmune, en la que mi sistema inmunitario, que tiene que luchar contra agentes patógenos externos, lucha contra mis propios tejidos porque los reconoce como ajenos, como si no fuesen propios. Y todo esto, bueno, pues al final es como una pelota, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande. ¿La dieta es capaz de modular esta respuesta inmune? Sí. Igual no es capaz de curar las enfermedades, pero sí de evitar los síntomas reduciendo esa respuesta autoinmune. Por un lado, mejorando el aporte de esos nutrientes, como hemos citado la vitamina C, la vitamina D o cualquier otro nutriente. Esto se debería estudiar, evidentemente, de manera personalizada, que pueda ayudar a disminuir esa respuesta autoinmune. Y por otro lado, utilizando los recursos necesarios para mejorar la microbiota intestinal. Prácticamente, yo diría, en el 100% de los casos en los que hay una activación anómala del sistema inmunitario, existe una alteración en las defensas, en la microbiota defensiva de nuestro intestino delgado, que deja pasar sustancias que no debería. O incluso, esa propia microbiota estaría generando sustancias que pasan al torrente sanguíneo y que activan la respuesta inmune. Es decir, la microbiota intestinal, actualmente se sabe que es uno de los principales moduladores de la respuesta inmunitaria. Así que podríamos utilizar la inmunonutrición en tres, vamos a decir, partes diferentes. Una, en la lucha contra procesos infecciosos. Es decir, una mejora del aporte de los nutrientes que necesita nuestro sistema inmune, nos ayuda a que esa respuesta sea más eficaz. Por otro lado, si tenemos una inflamación crónica de bajo grado, que como os digo, está asociada generalmente a enfermedades metabólicas, bueno, en ese caso, la dieta, por supuesto, que nos ayuda a evitar, a reducir, a revertir esas enfermedades y al mismo tiempo disminuir la respuesta de nuestro sistema inmune. Y por otro lado, tendríamos ese efecto modulador que ejerce la microbiota intestinal. Si cuidamos la microbiota a través de la dieta, evidentemente vamos a mejorar también esa respuesta de nuestro sistema inmune, porque se retroalimentan tanto el sistema inmunitario con la modulación que realiza esta microbiota intestinal. Así que, evidentemente, la dieta es un factor importantísimo en la modulación de la respuesta inmunitaria. Realmente, la inmunonutrición está basada en una nutrición personalizada. Por eso nos he dado aquí recomendaciones de qué hago para mejorar mi respuesta inmune, porque dependerá de cada caso, de qué es lo que esté alterando esa respuesta inmunitaria, para que buscar la causa y después aplicar las medidas correctoras de esa dieta o de esa nutrición adecuadas para conseguir mejorar esa respuesta inmunitaria. Tanto para activarla, en la lucha, por ejemplo, de esos procesos infecciosos, como para reducirla en el caso de la inflamación crónica de bajo grado o de las respuestas autoinmunes. En ese caso, tendríamos que reducir o aplacar ese sistema inmunitario que está permanentemente en alerta o que está atacando a tejidos propios como si fueran patógenos. Así que ahí, claro, las recomendaciones son totalmente personalizadas y dependerán de cada caso. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que entendamos un poquito más de qué estamos hablando con el tema de la inmunonutrición, es mejorar la dieta de las personas en función de lo que estamos buscando, el efecto buscado en relación al sistema inmune. Por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!